Julio Marvis saluda a los amigos de todo el país. Hoy en Argentinísima recibimos a una triunfadora en Japón. Estuvo 18 veces realizando giras en los teatros más importantes de la tierra del sol naciente. Y ahora acaba de regresar de China donde también fue aplaudida especialmente con la creación que ella hace de un tema muy conocido de Horacio Guaraní en China, titulado Regalito. Aquí está Viviana Careaga acompañada por el grupo Cóndor Canqui. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Hoy es tu cumpleaños y he de cantarte esta canción. Hoy es tu cumpleaños, mamita linda. Por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino. Bajando esta mañana de la montaña. Madre, yo vengo de lejos. Al traer mi regalo soy soñadora y traigo besos, flores y canciones. Flores, besos pa' tu frente santa, flores pa' adornar tu pelo y también mis canciones. Flores, besos pa' adornar tu alma. Para alegrar tu alma. Que lo cumplas muy, pero muy feliz, mamita linda. Aplausos para darle la bienvenida en nuestro país y en argentinísima Viviana Careaga, a René Careaga, a los integrantes de Cóndor Canqui. El gusto de tenerte aquí. Disculpa, Julito, que me emocione porque esta es una canción que me hace recuerdo a mi madre que falleció hace poco. Y justamente nosotros estamos retomando junto con los Cóndor Canqui porque se nos fue un gran pilar en nuestra casa y es justamente que estamos, gracias a vos, a toda la gente, estamos nuevamente con lo que sentimos, con lo que amamos, que es nuestra vida, ¿no? La música. Así que gracias de alguna manera por este incentivo de poder cantarles a toda la gente nuevamente. Y lo que tienen las canciones populares, ¿no? Es verdad. Vos te acabás de emocionar cantando Regalito. Y uno piensa que esta canción emocionó a una soprano china que llegó a la Argentina, al Teatro Colón, a fines de la década del 50. Y eso es lo que hace una canción. Justamente nosotros estuvimos, bueno, aparte de estar siempre por Japón, estuvimos en esta oportunidad en China, vinimos hace muy poquito. Y bueno, lo que contabas de esta mujer que allá esa canción la hizo muy famosa. Y bueno, nosotros interpretamos esa canción allá. Y en esta oportunidad queremos ir, por supuesto, con el autor, ¿no? Justamente con Horacio Guaraní. Así que estamos en esos preparativos ahora. De manera entonces que le podemos decir a los argentinos, Horacio Guaraní, no solamente ha conmovido a nuestro público con sus canciones, sino también logró... Esa es la maravilla de la música. ...encantar a esta soprano tan importante de China y a través de ella tener repercusión con Regalito como autor, Horacio Guaraní, en este país tan lejano. Bueno, volvemos en unos minutos para escuchar de nuevo a Viviana Cariaga, esta notable cantante, ¿no? Que nos permite decir que lleva dignamente en su voz el cancionero popular, no solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica. Gracias.